Y ánimo chicos, aquí es como comenzamos con Desmadre Y ánimo chicos, así es como comenzamos, ya lo saben esto, 20, 30 para toda la banda Aquí mismo en tu casita, Freak Internacional Y de la camionera con los dos cuates, DJ Redside, DJ invitado DJ Estudia, directamente desde los ciudadanos y las patas también, ánimo ¡Tracias aight! Addside, dame 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 samosимость, DJ Toda una monteradariga Aquí mismo en tu casita, venga dame dame pa Todos venga vacation venga dame dame rated venga dame samosisto venga sage a tager ¡Vale! 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 Saludos también por el famosísimo Erick Ricoche de Zegmar también ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ! ¡ ¡ ¡¡ ! ¡ ¡¡!, ¡ ¡¡ ! ! ¡Saluos también por el alejandrom tocarados del sur también ¡ ¡ ¡ ¡¡ ! ¡Suscríbete al canal! 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 Boy, you think about it every night, today I'm addicted, wanna jump inside your love I'm addicted and I just can't give it now 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 I just can't get it now I just can't get it now ¡Hola! ¡Está bien para todos! ¡Los bandas de Semar, que parte de Polito, de Ricochet y Guasa también! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saludos también para Alejandra Desde el mar 18 Que ese Jesús que te ama, ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También para Judy, de parte de Genesis Que dice que le desea un feliz cumpleaños Y que le quiere un chingo también, ¡órale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! Loca 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 Y esto va para toda la mandota canada de Chinta ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, atención ¿Dónde está la fiesta? 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 Soy el diablo Visitarme en el invierno Mira en el centro de mis ojos ¿Dónde está la fiesta? Soy el diablo ¡Dónde está la fiesta! 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 Soy el diablo ¡Dónde está la fiesta! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.